¡Hola chicos! ¿Qué tal? Les saluda su profesor del curso de geografía, el profesor César Padilla. Vamos a iniciar una clase más del curso de geografía, tu curso favorito. ¡No, no, no! Padilla, ¿cómo que es tu curso favorito? Geografía, tu curso favorito. Es el curso favorito de los chicos. El curso favorito de los muchachos es historia, ¿sí o no chicos? ¡Historia! El loco de la historia, ¿no? ¿Geografía? ¿Cómo es así? Escúchame, te voy a demostrar, Padilla, mira. A ver, mi historia es el curso favorito de los chicos. Por ejemplo, vamos a hablar... Mira, cuando me hables de esto te voy a decir que es... A ver, vamos a ver. Mira, vamos a ver la cultura tiahuanaco. Cuando hablamos de la cultura tiahuanaco, vamos a hablar de la meseta del collado, tú sabes. Meseta, término relacionado a la geografía. El lago títica. El chico tiene que saber... Títica, títica, títica. Ah, para ponerla, ya muy bien. Bueno, mira, el tiahuanaco te voy a contar que va a tener problemas, pues, de abastecimiento de alimentos, porque la zona es de frío, ¿no? No se va a poder cultivar muchos productos. La importancia de la geografía. A ver, escúchame, pero escúchame. Ya, ya, ya. Los tiahuanaco van a tener el conocimiento importante para poder desarrollar la agricultura. ¿Sí, cómo? Creando una técnica. El control vertical de pisos ecológicos. Control vertical de pisos ecológicos. Esos pisos ecológicos existen gracias a la presencia de la cordillera de los Andes. Obvio. Factor geográfico. Obvio. Entonces, esa es importancia de la geografía. Tu medio, gracias a la cordillera de los Andes, existen diferentes pisos ecológicos. A ver, a ver, explícame. Veas a explicar. A ver. Los tiahuanaco enviaron grupos humanos a diferentes pisos ecológicos. Claro. Diferentes climas, ¿sí o no? Ya. Para abastecerse de gran diversidad de cultivos y poder tener una complementariedad, ¿no? Exactamente. A ver, explícame los pisos ecológicos. El hombre antiguo peruano aprendió de los diferentes pisos ecológicos. Es ahí donde el hombre antiguo, por ejemplo, aprende de la costa cultivar lo que es el algodón. De la región yunga, la región frutícola, producción de frutas. La quechua, producción de maíz. Y así obteniendo diferentes productos. Toda esa información se va a sistematizar en la obra de Javier Pulgar Vidal, las ocho regiones naturales. La muy bien, ya me convenciste. Como te dice, la geografía está en todo. La geografía ayuda a la historia. Es que es una ciencia auxiliar de la historia. No, no, no. La historia es una ciencia auxiliar de la geografía. La geografía es una ciencia completa. Ya, hay que ver. Ya, bueno. Historia y geografía. Está bien, se complementan. Historia y geografía. Entonces, historia y geografía hacemos... Fusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!